Primeramente quiero decir señores que mis críticas y opiniones, ya sea por lo bueno o lo malo de PlayStation, no va dirigida a todo el mundo, va dirigida específicamente a Sony, PlayStation y a un grupo específico de fanáticos extremistas, los cuales pues lamentablemente no puedes quejarte, no puedes dar una opinión sobre algo que tú consideras negativo, porque pues ya te consideran tóxico. Si PlayStation te engaña, te miente y tú lo resaltas, si opinas al respecto, no puedes opinar porque estás siendo tóxico. Mis críticas van hacia estas personas y hacia la misma PlayStation. Si tú te consideras un usuario de PlayStation que disfruta de su consola, disfruta de sus juegos, normalmente como toda persona debería hacerlo, pues entonces puedes estar seguro de que este video no va para ti. Dicho esto, vamos con la intro y venimos con el tema del día de hoy. Dale a pella. Últimamente señores hemos estado viendo lo que son este grupo de fanáticos. Como lo he dicho ya, que se han dedicado, se están dedicando a lo que es a simplemente utilizar cualquier cosa de lo que anuncia Sony, de lo que hable Sony, como arma arrojadiza para Xbox. Siempre, o sea, no pierden la mínima oportunidad. Desde que sale algo, mira esto, que es bueno, sirve, que es votación de disparate, que es votar cosa. Cuando la prensa, principalmente la prensa, un montón de artículos, vale la pena una Xbox Series X si los juegos salen en el PC, cuando los juegos salen en Xbox One. Y son, Xbox Series X no tiene un catálogo llamativo de salida, mientras que PlayStation tiene catálogo llamativo de salida. Y sonica ya, sonica ya, y todo el mundo, todos estos fanáticos, todos estos youtubers, que la Xbox Series X no tiene catálogo que llama la atención. No llama, todos los juegos salen en Xbox One, así que si tienes Xbox One, no te come una serie X, no la necesita. Y sonica ya. Calladita con su segunda intención. El año pasado, cuando se anunció la consola de PlayStation 5, pues salieron varios trailers, como ustedes vieron. De los cuales, pues lamentablemente, los títulos de gran peso, los títulos de peso que se anunciaron en ese evento, pues no ha salido ninguno todavía. El que más se espera para este año es Horizon Forbidden West, del cual pues hace poco salió un gameplay. El cual yo comenté, a pesar de que también me reí, pues por el meme que salió sobre Aloy, sobre Aloy Gorla. Si, me reí, lo admito, y si no me retracto, me reí, me parece gracioso, punto. Al que no le guste, pues vaya a ser malgazos bien de otro lado. Pero el juego me parece muy bien. O sea, gráficamente se ve precioso, y el gameplay se ve muy bueno. O sea, eso no se lo voy a negar a nadie. Horizon Forbidden West es el juego que se ve más cercano, muy posiblemente para este mismo año. Esperemos que sí, porque en verdad se ve muy bueno. Pero honestamente, ya con Sony yo no sé qué esperar. Ya con Sony Playstation yo no sé qué esperar. Ya que, como podemos ver, por ejemplo, con el tema de The Last of Us 2, salió un gameplay hace mucho antes de que el juego siquiera estuviera cerca de salir. Salió un gameplay que uno decía, oye, pero este juego ya casi está terminado. Ya dentro de poco tendremos el juego, van a anunciar la fecha. Y después empezaron a darle larga y larga. Porque el juego no estaba listo. Salieron polémicas de que eso no era más que una cinemática. Con humo que sacaron para levantar el hype. Y al final, pues eso fue lo que se vino hablando. Obviamente, como siempre, pues obviamente Sony no va a salir a decir, oh sí, discúlpeme que lanzamos una cinemática de gameplay. Obviamente no lo van a decir. Así que eso simplemente se va a quedar en polémica. Pero honestamente, si Sony hizo eso con The Last of Us 2, lamentablemente no me sorprendería que lo vuelva a hacer. Visto que últimamente lo que está haciendo Sony últimamente no es más que humo. El mejor catálogo de salida. PlayStation 5. Demon's Souls. Habrá mucha gente que le gusta. Se le respeta. Pero no deja de ser un remake de PlayStation 3. No deja de ser un remake de PlayStation 3. Tú puedes decir lo que tú quieras. No deja de ser un remake, un remaster de PlayStation 3. Porque el juego es exactamente lo mismo. El juego es exactamente igual, con gráficos muy buenos, muy mejorados, lo que tú quieras. Pero es exactamente el mismo juego. Si tú me dices a mí, Resident Evil 2 Remake, Resident Evil 3 Remake, eso es un remake. Crash Bandicoot Insane Trilogy, Demon's Souls, son remaster. Porque es exactamente el mismo juego. Remasterizado. So, como digo, puedes decirte algo que tú quieras, Demon's Souls, muy bueno y todas las cosas. Es un remaster. Spider-Man Miles Morales es un DLC con mucho relleno. Mucho relleno. Simplemente me podrás decir que el juego es muy bueno. Oye, el primer Spider-Man a mí me gustó, me encantó. El Maer Morales no lo he jugado, pero estoy seguro de que el día que lo juegue me va a gustar también. Pero la verdad, la verdad, hay que decirla. Vendieron pilas de humo con esto. Que el catálogo, que el catálogo para allá, que el catálogo para acá. Humo, 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 humo. Que Grand Tourism 7. Que God of War. Señores. No solamente el hecho de que salen Predison 4. Si no el hecho de que muchísimos youtubers afirmaban y reafirmaban que va a salir este año porque Sony lo dijo. Hubieron muchos por ahí que me trajeron muchísimo hate. En algunos canales que yo iba a comentar y les decía. ¿Y en serio tú eres tan descarado como para asegurar que en base a un logo va a salir en 2021? Sí, 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 sí. Eso va a salir en 2021. Yo creo en Sony. Ahí tiene. Sigue creyendo en Sony. 2022. Esperemos que sí. Yo soy amante de God of War. Yo quiero ver el próximo God of War. Quiero ver cómo termina la historia. ¿Por eso tengo que alabarle a Sony por las mentiras que está haciendo? No. Claro que no. Sony se queda callada. Saca consola. Vende su consola y después te da el tablazo. Eso se llama jugar sucio. Y no solamente jugarle sucio a Xbox. Jugarle sucio a tus propios usuarios. Hay una cosa que yo voy a decir aquí. Yo pienso comprarme una PlayStation 5. Vamos a ver el ritmo que llevan los juegos. Entre el intervalo de tiempo que llevan. Entre la salida de día 1 en PlayStation y la salida en PC. Vamos a ver el intervalo de tiempo. A ver qué tal. Pero muy posiblemente. Bueno, en el canal pensamos comprarnos una PlayStation 5. Para traer los juegos de PlayStation día 1 en el canal. O sea, eso es otra cosa. Pero yo, yo personalmente. Quizá me compre una PlayStation 5. Si el intervalo de tiempo. Entre el día que el juego sale en PlayStation. Y que sale en PC. No es demasiado grande. Yo me... Si no es muy grande. Me quedo en PC. Me quedo en PC. Cuando salgan a PC. Lo juego. Si es muy grande. Me compre una PlayStation 5. Y lo juego en PlayStation cuando salgan. Pero. Ya con esto se ha visto. Y ya ha quedado bastante claro. De que si tú tienes una PlayStation 4. No te hace falta comprar una PlayStation 5. Yo me voy a comprar una PlayStation 5. Y que conste que no voy a decir. No te compré una PlayStation 5. Cómprate una PlayStation 4. No. No, no, no. Si tú no tienes una PlayStation 4. La verdad te recomiendo cómprate una PlayStation 5. Porque la PlayStation 4. Están extendiendo su vida útil. Pero tampoco le queda mucho tiempo. Ya dentro de poco va a llegar un momento. En el que la PlayStation 5. No va a ir para ningún lado. Digo. La PlayStation 4. No va a ir para ningún lado. O sea. Si tú no tienes una PlayStation. Y te quieres comprar una PlayStation. Yo te recomiendo. Pega tu ratico. Ahorra un poquito más. Cómprate una PlayStation 5. Cuando tengas la oportunidad. Pero si tienes una PlayStation 4. No la necesitas. Porque los principales juegos de Sony y PlayStation. Salen en PlayStation 4. Y ahora con esta noticia. De que God of War. Sale para PlayStation 4. Horizon Forbidden West. Sale para PlayStation 4. Gran Turismo 7. Yo no soy amante. Yo no soy. Yo no soy fan de los juegos de carro. Como ustedes saben. No soy fan. Así que ahí no puedo decir. Este juego es bueno. Este juego es malo. Eso no. Eso no son mi tipo de juego. Así que ahí no opino. En tema de juego de carro. Pero. God of War. Y todo esto. Para PlayStation 4. O sea. Creemos en las generaciones. Los exclusivos. El mejor catálogo de venta. Y todo. Para PlayStation 4. Hay una cosa que hay que entender. Hay una cosa que quiero. Lo quiero dejar aquí muy claro. Quiero dejar aquí muy claro. Yo no tengo problema. Con que salga el PlayStation 4. Porque le conviene a los usuarios. Claramente que sí. Si ya yo hice una inversión. Hace un tiempo ahí. Y yo veo que me puedo ahorrar. Y yo veo que me puedo ahorrar. Evitar. O por lo menos prolongar. La necesidad de invertir otros 500 dólares. En un pedazo de plástico. Para poder jugar a un juego. Pues. Joder. Bravo Sony. Felicidades. Claro que sí. Y lo digo sinceramente. Felicidades Sony. Por darle eso. A tus usuarios. Pero. ¿Por qué no lo dijiste antes? Tanto que se le criticó. A Xbox. Tanta mierda. Que se le echó a Xbox. Porque desde un principio dijo. Los juegos van a salir en Xbox One. Y ahora. PlayStation está sacando su juego en PlayStation 4. Esa doble moral que tenemos hoy en día. Esa doble moral que hay. Hoy en día. De echarle mierda. A Xbox. Por todo. Por todo se le echa mierda a Xbox. Y después que Sony. Saca lo suyo. No tenemos donde meter la cara. Después que Sony dice. Este juego va a salir para PlayStation 4. Después que Sony dice. Este juego. No es 4K nativo. Después que Sony. Dice. Este juego sale a 80 euros. Pero. Dos o tres meses después. Lo vemos a 10 dólares en Amazon. Cuando Sony decía. Que sus juegos son lo mejor de lo mejor. Por eso su valor es tan grande. Porque su valor es obvio. Entonces no tienen donde meter la cara. Pero nosotros somos los tóxicos. Porque nos quejamos de este engaño. Y hay muchísima gente. Que se habrá comprado una PlayStation 5. Porque sus exclusivos. Los exclusivos. Yo como digo. Si tú no tienes. Si tú no tienes PlayStation. Y quieres adentrarte al mundo de PlayStation. Si tienes el dinero. Compra una PlayStation 5. Pero lo que tienen PlayStation 4. Lo que tienen PlayStation 4. Que los motivó. Que el hecho de que estos juegos. Únicamente van a salir para PlayStation. Para PlayStation 5. Los motivó. A hacer su lío. Su marrulla. Para comprarse una PlayStation 5. ¿Cómo es posible? Que sigamos alabando. A una compañía. Que engañe así a su público. A su gente. Hay que ser lambón. En esta vida. Para hacer eso. Hay que ser lambón. Porque por ahí vi en unos otros canales. Oh si. Los juegos de PlayStation 5. Para PlayStation 4. Machelito para Sony. Yo digo. El que. El que hace un comentario así. El que hace un comentario así. Es porque en verdad. No tiene ni siquiera una PlayStation 4. Mucho menos la PlayStation 5. Es porque en verdad. No compra un solo juego. De PlayStation. El que hace ese tipo de comentarios. Porque. Si tú tienes la PlayStation 4. Y tú. Te lo digo. Hay personas que tienen. Que tienen el dinero. Y aún sabiendo. Que los juegos van a salir en PlayStation 4. Dicen. No. Yo lo quiero jugar en PlayStation 5. Y van y se compran en PlayStation 5. Y está bien. Y está bien. Si tú tienes. El con qué. Está bien. Porque yo aquí lo he dicho. Los juegos de Xbox. Van a salir en Xbox One. Pero van a salir mejor. En la Xbox Series X. Mejor de gráfico. HDR automático. Mejora de FPS. O sea. Si tú tienes el con qué. Cómprate la Xbox Series X. No es necesaria. Porque los juegos salen en Xbox One. Pero si tú quieres jugarlo. De la mejor manera. Cómprate la Xbox Series X. Pero Xbox no me mintió. Xbox no me engañó. No me hizo comprarme una Xbox Series X. Para decirme. Halo Infinite. Sale exclusivo de Xbox. En Xbox Series X. No me dijo. El Gear 6. Sale exclusivo en Series X. No. No me engañó. Me lo dijo claro. No necesitas comprarte la consola. Lo puedes jugar en PC día 1. Lo puedes jugar en Xbox One. O siquiera lo puedes jugar en Series X. Yo tuve claro. Y esa claridad. Esa sinceridad. Son las cosas. Que a mí me hacen preferir a Xbox. Por encima de PlayStation. Que tú prefieras PlayStation. Pues bien por ti. Bien por ti. Yo no. A mí no me gusta que me mientan. Ni que me engañen. Ni que me vendan humo. Me gustan mis cosas claras. Me gustan mis cosas claras. A mí. Que me digan. Mira. Esto es así. Esto es lo que yo te tengo. Que no me vendan humo. Que no me den una fecha. Para después. Echarle la culpa a la pandemia. Porque que eso se veía. Y eso yo lo dije aquí en el canal. God of War no sale este año. Dije. Señor. Sony. Tápame la boca. Calla. Me hacía la buena mofetada en la boca. Pa. Toma. God of War 2021. 2021. No sale este año. Míralo ahí. Confirmado. No sale este año. Para el año que viene. Y no solamente no sale este año. Sale para PlayStation 4. Pero jodanse. Porque tienen que comprarse la PlayStation 5 ahora. Después que se compren la PlayStation 5. Después de que lo hago creer. Que God of War sale exclusivo para PlayStation 5. Ahora después de que te la compraste. Te digo que sale para PlayStation 4. Pero. Grande Sony. Grande. Super inteligente. El que alaba. El hecho de que solo y te haya engañado. Para que te compres una PlayStation 5. Sin necesidad. Es porque no se la ha comprado. Y muy posiblemente ni siquiera tiene una PlayStation 4. Solamente ese tipo de personas. Solamente ese tipo de personas. Que les gusta ver al mundo arder. Pues porque para él era solo un deporte. Porque hay hombres que no buscan nada lógico. Como dinero. No puedes comprarlos. Intimidarlos. Convencerlos. Ni negociar con ellos. Hay hombres. Que solo quieren ver arder el mundo. Y critican la sinceridad de Xbox. Solamente ese tipo de personas. Que no juegan. No juegan. Porque se las pasan metido en redes sociales. Criticando y hablando disparate. Y no tienen tiempo para jugar. Yo apenas tengo tiempo aquí para hacer un video. Para dar mi opinión sobre algo. Apenas tengo tiempo. Porque estoy en el trabajo. Cuando salgo del trabajo. Vengo aquí a hacer un directo para jugar. Y a veces hago un video dando una opinión. Pero me la paso más jugando. Yo si puedo hablar de los videojuegos. Me parece gracioso. Me parece gracioso. Una cosa. Que por si aparece uno de esos haters. Que hubo un canal ahí. Que yo le hice un comentario. Y pues me cayó una turda de haters. Y hubo uno que me dijo. Ah porque ya tú estás mayorcito para los videojuegos. No sé. Quizá. Quizá. Doom Eternal. Donde tú despedazas a la gente. Y le sacas la tripa y todas las cosas. Quizá eso es para niños. Quizá el mismo The Last of Us. Donde tú degollas a la gente con un cuchillo. Y pues un sinfín de cosas más. Eso es para niños. Y un sinfín de videojuegos así. Donde hay violencia. Como cosas locas. Eso es para niños. Yo lo digo. Es simplemente mi opinión. Es simplemente mi opinión. Como siempre he dicho. Tú no tienes que estar de acuerdo conmigo. Pero mi opinión es mía. Y solo mía. Tengo la libertad. De decir. Lo que se me dé la gana. Porque para eso existe. La libre expresión. Para opinar. Y decir lo que tú piensas. Y lo que sientes de algo. Y la verdad. No confío en Playstation. Y en lo personal. Para terminar. Creo que. Yo me compraría una Playstation. Principalmente para jugar. Muchos títulos de Playstation 4. Que quiero jugar. El The Last of Us 2. Lo quiero jugar. Ghost of Tsushima. Lo quiero jugar. God of War. Lo quiero terminar. El Spider-Man. Lo quiero terminar. Y pues como dije. No tengo una Playstation 4. Yo no me voy a comprar una Playstation 4. De comprármela. Me compraría la Playstation 5. Para que me quede ahí. Para toda la generación. Pero Sony. No me mientas Sony. No me engañes. Porque lo único. Que estás consiguiendo con eso. Es que yo espere. Que tú tengas un catálogo de juegos ya. En el mercado. Para yo comprarme la Playstation 5. Eso es lo único. Que estás consiguiendo. Y al igual que yo. Así también hay muchos. Que van a esperar. A que tú tengas un catálogo ya. Ahí fuera. Porque dirán Xbox no tiene juego. Pero Xbox me lo dijo claro. Xbox me ofrece el Game Pass. Con más de 200 juegos. A mi disposición para jugar. Me ofrece mejora de FPS. Me ofrece HDR Plus. Y todo lo demás que me ofrece. Y me habló claro. Desde el principio. Fue sincero conmigo. No me engañó. No me vendió sueño. No me vendió humo. Eso es Xbox. Y por eso yo prefiero Xbox. Lo siento mucho por aquello. Que compra una Playstation 5. Engañado. Por Sony. Y desde el fondo de su corazón. Dígaselo a usted mismo. Si usted cree que está bien hecho eso. Porque no lo está. Engañar a tus usuarios. Bajo ningún concepto. Está bien hecho. Ok. Así que ya saben señores. Esta es mi opinión. Sobre este tema. Que ha salido. En este. Último día. Del que todo el mundo estaba hablando. Y pues la verdad. Creo que era obvio. Que tenía que dar mi opinión al respecto. Así que sin nada más que decir. Señores me despido. No sin antes recordarle. Que si les ha gustado el contenido. No se olviden darle like. Compartir y suscribirse. Y nos vemos mañana señores. Bye. Chau. 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 Chau.